Buenos días, queridos amigos en el país. Tenemos los datos del tiempo, Richard. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad, la fuerza de voluntad puede tener gran alcance. Y es posible invertirla en una variedad de infinita de proyectos. Y desde el Centro de Datos Meteorológicos, ¿estamos listos acá en Bolivisión? Claro que sí, les damos los buenos días una vez más y revisemos el comportamiento de los datos del tiempo. A continuación, empezamos con el eje troncal del país, conociendo lo que sucede en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En La Paz, la máxima 13, la mínima 2. En Cochabamba, 22 grados, la temperatura máxima 10, era la mínima. Santa Cruz, la máxima 23, la mínima 14, cielos nublados. Seguimos recorriendo el territorio boliviano y esta vez nos vamos hasta Potosí con una temperatura máxima de 13 grados. La mínima fue de 0. Ay, ay, ay. En Oruro, la máxima 18, la mínima de 2. Está mejor el tiempo. En Sucre, en la capital, la máxima será de 13 grados. La mínima de 7 grados estirados fue hoy muy temprano. Siguientes tres departamentos, por favor, señor director, y vamos a dar inicio con Pando, donde la temperatura máxima alcanzará los 32 grados centígrados y la mínima 20, con cielos parcialmente nublados. Los belianos tendrán una máxima de 25 grados centígrados, la mínima fue de 18. En Tarija, la máxima temperatura 13 grados centígrados, la mínima 5. Y claro, con esto tenemos recomendaciones para usted. No se olvide que Mentisam Plus es el potente antigripal con vitamina C, delicioso, sabor a frutas y que no tiene azúcar. Todo en un práctico sobrecito que es fácil de llevar y que produce 30% menos de desechos. Permite un rápido y prolongado alivio de los molestos síntomas de la gripe y también del resfrío. Alivia la fiebre, los dolores musculares, el catarro, la congestión nasal y los dolores de cabeza y junto a los dolores de garganta y también los escalofríos. Y gracias a nuestros amigos de Mentisam Plus, nos dejamos, si te parece, Richard, con el pronóstico extendido. Vamos a conocer todos los detalles de lo que va a ser los próximos días con los datos de El Tipo acá en la Red Bolivisión. ¡Suscríbete al canal!